Y es mérito suyo, ya les he dicho que confiaba plenamente en ellos y no están desfraudando de momento. Primer estreno en el banquillo, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿Fuera o dentro de él? Dentro del campo se sufre bastante menos, fuera del campo se sufre más, pero cuando tienes un buen equipo y buenos jugadores a tu disposición, la cosa es más fácil. Y la verdad es que los chicos se están portando, como te he dicho antes, genial. Ver cómo lo están celebrando, como si fuese una gran final, ¿qué supone para ti que lo has vivido todo y que ahora vienen esos chavales y viven esto? El fútbol está lleno de grandes y malos momentos, y hay que disfrutar estos momentos, para ellos es una experiencia inolvidable, se lo están tomando como algo bonito en su inicio de carrera futbolística, que espero que muchos puedan disfrutar una carrera amplia y llena de éxitos, pero ellos han venido a competir, están compitiendo genial y tienen el premio de poder estar en Bilbao y seguir compitiendo. Ahora San Mamés, un campo que conoces perfectamente, ¿qué les dirías, qué puede suponer para un jugador como estos jugar en San Mamés? Hombre, yo creo que es el sueño de cualquier chaval, ¿no? Ese campo tiene mucha historia, ya me encargaré yo de que lo sepan, lo que se ha vivido en ese estadio, y ellos van a tener la oportunidad de jugar en un campo de primera división contra grandes jugadores, y bueno, todavía no hay nada hecho, pero el primer pasito, el primer objetivo está cumplido. Enhorabuena, míster. Gracias. Gracias.